y la revista de economis ha sacado una nueva portada no y como siempre en la portada ya nos están indicando lo que pasa no hay mucho que analizar lo que estamos viendo es básicamente una foto del presidente de la india y en este vídeo prácticamente en vivo vamos a estar yo les voy a estar contando lo que me parece a mí la impresión que me da esto y como claro como los amos del mundo con su guiño están detrás de la india ellos controlan la india como lo sabemos claramente el presidente de la india tiene ese guiño tiene su firma puesta en el afiche vemos la punta del afiche como se cae sobre su ojo lo que estaría básicamente es haciendo un guiño una firma se está tapando el ojo el presidente de la india y esto significa que él pertenece o está controlado por ya saben quién esta es la portada acá vemos la foto pero sólo había que tan importante es la india no seguramente muchas personas no tienen el conocimiento de la importancia que tiene la india en el mundo bueno la india tiene mil cuatrocientos veintiocho millones de habitantes sobrepasa a china como país más poblado del mundo son los dos países asiáticos que suman más en un tercio de los ocho mil millones de habitantes con lo que cuenta el planeta la india supera a china en número de habitantes atención a esto o sea que si estás controlando en la india estás controlando en las mayores poblaciones y sociedades del mundo como esta gente iluminada no va a estar detrás de la india era una novedad y que lo confirma la nueva portada de la revista the economist bueno qué pasa con este señor quién es bueno en india este señor es moody que celebró recientemente su tercera victoria electoral con unos resultados no tan holgados para su partido acá la noticia se las leo dice el resultado que ha sido convalidado por cifras parciales de la comisión electoral luce más como una victoria para la oposición que para el gobierno reelegido que sólo asegura en los cómputos iniciales 244 escaños de los 534 que estaban en juego en un proceso al que concurrieron 642 millones de votantes a pesar del retroceso de los números narendra modi reivindicó la victoria y la calificó de histórica es decir que los iluminados siguen controlando a la india ustedes se pensaban que este país que es el más poblado del mundo iba a escapar al control y los que manejan todo por supuesto que no bueno recientemente en méxico recientemente en méxico ganó una mujer de extrema izquierda y esto qué significa que pertenecen por supuesto a lo mismo méxico entrará en lo peor de lo peor ahora el único país que escapó de esto por el momento es argentino que va por el lado bueno opuesto pero ya sabemos que extrema de extrema izquierda pertenece a los iluminados méxico sigue en sintonía con ellos la india por supuesto que también y esta etapa de la revista dice lo que yo les estoy contando por eso ese guiño por eso el editor de la fotografía que está todo organizado sabe por qué lo hace no es que se le ocurrió poner porque si bueno a ver ponemos el afiche que se está cayendo en la puntita del afiche y con eso dejamos ver atrás que dice bueno el triunfo de la india viva la democracia o por la democracia con el guiño que se está tapando el ojo la india controlada por los iluminados esto es una novedad una sorpresa por supuesto que no pero la revista de economis como siempre lo tiene que decir tiene que dar su firma tiene que confirmar lo tiene que mostrarlo subliminalmente para que se sepa para que ellos sepan para demostrar al mundo quién está detrás de todo esto por supuesto la revista ha colocado unas palabras no en esta en esta foto que dice que el electorado más grande del mundo acaba de demostrar cómo la democracia puede reprender a las élites desconectadas limitar la concentración de poder y cambiar el destino de un país no acá confirma lo que yo les acabo de decir es el bueno electorado más grande del mundo es la el país con más personas que va a votar bueno durante más de una década narendra modi el primer ministro de la india ha buscado concentrar su poder al ganar elecciones decisivas con una marca de chauvinismo hindú y un mensaje aspiracional de creciente prosperidad se pronosticaba que obtendría una victoria aplastante en las elecciones de este año sin embargo su partido ha perdido su mayoría parlamentaria lo que lo obliga a gobernar a través de una coalición y atención a esto es por claro la gente no es tonta la gente no es tonta por eso no lo querían a este tipo por eso llegó igual a gobernar pero por qué obviamente porque la democracia no existe seguramente esta elección estuvo también manipulada como lo mostró la anterior porque de portada que vimos en el vídeo anterior donde estará ahí la el tema de las urnas el tema de la votación que es fundamental es fundamental los líderes que van a estar en los países tienen que estar dirigidos o controlados por ellos después del título después el texto dice los resultados no son sólo una sorpresa electoral sino un repudio la doctrina de moody sobre cómo ejercer el poder el resultado hará que la política de la india sea más desordenada sin embargo haga clic en el enlace de nuestra vida para saber por qué en última instancia cambiará el país para mejor bueno qué análisis sacamos de esto es que obviamente el pueblo de la india no quería más a este tipo en su tercera reelección la gente yo les digo la gente en un punto no que se da cuenta la gente se despierta se aviva pero luchar contra un sistema corrupto y de manipulación posiblemente un sistema electoral fraudulento no hay caso no van a poder sacarlo a este tipo de hecho no están conformes porque tendría que haber ganado por más y eso por claro por ahí fue tan tan grande en la victoria que tuvo el opositor de él que tuvieron que hacer un fraude tan enorme para prácticamente que de casualidad siga en el poder y bueno y esta es este es el guiño que nos deja esta nueva portada de la revista de economies donde el sello el sello la marca de los que controlan todo está puesto en la india como verán esta portada no da puntada sin hilo está detrás de todo está al tanto de todo lo que pasa tiene que estar siempre metida para controlar la geopolítica mundial a través de los líderes políticos controlados por ellos mismos y como vimos en el vídeo anterior esta portada acá les estoy mostrando verán que el tablero electrónico el tablero electrónico básicamente lo que muestra son cuatro cerebros que de cada cerebro sale un cable que va directamente al ojo esto significa que desde el ojo a ver si lo entienden de esta forma sencilla desde el ojo se controlan los cerebros de los líderes políticos que posiblemente son los cuatro que están ahí en esta portada es decir que ellos los controlan simplemente son parte de sus agendas y la india pertenece a la y a la agenda de los iluminados así que una vez más la revista de economies nos muestra algo que era obvio era evidente cómo no van a tener el control del país con más habitantes del mundo un vídeo súper corto rápido fácil de explicar espero que les haya gustado lo único que les pido pongan un like un comentario y nos vemos en el próximo informe